¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer brownies veganos de batata y chocolate. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta son batata, cacao amargo, avena extra fina, harina de garbanzos, nueces, aceite, bicarbonato, endulzante, esencia de vainilla y agua. Vamos a comenzar pisando nuestra batata. Una vez que tenemos nuestro puré de batata, vamos a llevar a un bowl todos los ingredientes secos. Harina de garbanzos, cacao amargo, edulcorante, y una cucharadita de bicarbonato. Integramos. Vamos a incorporar los ingredientes que son húmedos. Comenzamos con la batata, que está previamente hervida. Esto lo vamos mezclando y nos ayudamos con agua. Una vez que tenemos esta consistencia, incorporamos nueces. Agregamos esencia de vainilla. Y ahora, en un molde que tengo previamente aceitado y enharinado con cacao amargo, vamos a volcar nuestra preparación. Esta es una excelente estrategia para seguir incorporando vegetales a nuestra alimentación. Dejamos cocinando nuestros brownies a un horno a 180 grados entre 20 y 25 minutos. Y ahora lo vamos a servir. Terminamos con nueces. No hay excusas para no comer saludable.